Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar a Polo Transporte Simulator Coach. Estaba grabando y bueno, se me cortó el video, tuve que empezar todo de vuelta. Así que estoy a 24 kilómetros de llegar al destino. Perdónenme, la verdad, pero bueno. Bueno, hasta creo que voy a grabar dos partidas. Así que, no se preocupen, no voy a grabar unas como en estos videos. ¡Puichiquicrack! Bueno, acá llegamos a la terminal. A ver, para, me voy a ubicar donde es. No, 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 marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Bueno, frenamos acá. Para marcha uno, para cuando salgan todos los pasajeros. Y le digo cuando termine. Bueno chicos, ahí está. Ahí una me dio una estrella. Y open air condition. Seguro es el al condicionado, el aire al condicionado. Y bueno, will be on me next bus. Me vale tres. Not good, not bad. Ay, se me cayó. Y la otra. Nothing special. Bueno, está bueno. Vamos con la segunda partida. Bueno chicos, estoy entrando al garaje. Oh, este maldito anuncio. Y bueno, es para nada más decorar el auto. Porque, o sea, este no es un carcor. O sea, así es, ¿no? Pero el color ahí, de las flamas esas, como se digan. Así que lo vamos a pintar. Le vamos a dar más color. Ah, no, 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 para, para. Acá. Uh, estaría bueno de boca. Mirá, red, pink. Podría ser un pink. No. Este, mirá, está bueno. Está bueno. Sí, está chidazo en realidad. Uh, me sirvieron la comida. Bueno, les digo cuando termine. Así que esperen un rato. Bueno chicos, eh, 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 perdónenme si el video fue tan corto, pero va a haber segunda parte. Así que, bueno chicos, eh, mañana, si es que Dios quiere, les traigo la segunda parte, eh. Así que, bueno, chao, cracks. Uh.